¿Qué tal amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte? Soy Jordi Gil, ya lo sabéis, ¿verdad? Y también sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Vamos a hablar del partido que ha enfrentado Argentina y Venezuela. Victoria de Argentina por 2-0, es decir, tendremos duelo de titanes en las semifinales. Se enfrentarán Brasil y Argentina. Espectacular. Ya tendremos tiempo de analizar este enfrentamiento. Pero antes de hablar de la Argentina y Venezuela, quiero recordaros que ya tenemos cuenta en Instagram que es Planeta Deporte 365, Planeta Deporte 365, todo seguido, sin nada más, Planeta Deporte 365. Y si queréis, también podéis seguir a esta cuenta. Vámonos con el partido porque yo diría que han habido diferentes fases a lo largo del partido. Incluso en la primera parte, que ha sido sorprendente y creo que inesperada, encontramos hasta tres fases. Y en la segunda parte, como dos tiempos diferentes de juego. Vamos a empezar por la primera parte. Argentina salió a morder. A morder era espectacular. Ocasiones, llegadas, presión muy arriba, agresividad. Y Lautaro anotó el gol, ese gol que de alguna manera hacía justicia a lo que estábamos viendo sobre el terror del juego. Porque Venezuela no existía, era otro equipo. No es el combinado que habíamos visto a lo largo de la primera fase. Era un equipo vulgar, completamente perdido, flojo, débil. No sabían qué hacer con la pelota cuando la tenían. En cambio, Argentina continuaba con esa línea de crecimiento que había demostrado la fase de grupos. Durante 15-20 minutos, Argentina fue clarísimo dominador del partido. A partir de ahí, tenemos unos 15 minutos más o menos en los que Venezuela respira, se oxigena, recupera, parece machis. Bueno, de alguna manera, no es que haga un hablar de fútbol, pero vuelve a estar presente. Ya no es una pared a la cual Argentina intenta golpear. Simplemente Venezuela abre los ojos, mira a Argentina y dice Ey, chicos, vamos a despertar porque si no, en estos cuartos de final haremos el ridículo. Así que tenemos una segunda fase de la primera parte en la que Venezuela recupera las sensaciones. Para acabar el primer tiempo, Argentina volvió a la carga, dispuso de nuevas ocasiones relativamente claras, algunos remates de cabeza interesantes de Peixela, etc. Y bueno, pues se llegó al intermedio así, pues con una Argentina que había vuelto a crecer. La segunda parte fue completamente diferente. Del minuto 1 al minuto 30 más o menos, esos primeros 30 minutos de juego de la segunda parte, Venezuela dio un repaso a Argentina en toda regla. Y no llegó el gol porque les faltó picardía, les faltó mordiente, les faltó viveza, quizás incluso un punto de calidad. El último pase, faltó algo, algo que en el fútbol es básico, que es ser capaz de llegar a la zona de tres cuartos y en esa zona tomar las decisiones correctas para producir ocasiones de gol. Eso tuvo alguna Venezuela, pero no las concretó. Espectacular el duelo entre Machís y Foix en esta segunda parte, hasta que fue sustituido sorprendentemente Machís, pero bueno, es igual. Creo que el venezolano en la segunda parte fue superior al lateral derecho argentino, muy superior por rapidez, por calidad, por habilidad. Y bueno, pues sus centros no alcanzaron el destino, el objetivo. Y alguna vez que llegó con Atino, la pelota de algún delantero, aparecía Armani. Recuerdo ahora Armani con varios, bueno, especialmente un paradón sobre Ronald Hernández. ¿Os acordáis? Desde la derecha del ataque venezolano, pase de rincón al atacante y el remate a Bocajarro lo detiene fantásticamente bien Armani. Hasta el minuto 30, dominio absoluto, aplastante de Venezuela, tenía que llegar, o parecía que tenía que llegar el gol de la Binotinto, pero en el 74, gol de Lo Celso. El remate muy fuerte de Cunagüero, pase de Depol. Fariñez, sorprendentemente, no pudo atajar el balón y además no lo desvió correctamente, lo dejó para que Lo Celso simplemente empujara el gol a la portería. Y en ese momento, obviamente, se acabó el enfrentamiento y nada más, no se dio nada más. 2-0 para la Argentina, para el albiceleste, que, hombre, al haber metido dos goles, es justa, semifinalista, a pesar de que no nos ha convencido, al menos a mí, que no he visto a una Argentina espectacular, radiante, genial. Bueno, no la he visto, no la he visto. Mirad el vídeo que publicaré posteriormente, porque me habéis preguntado sobre Leo Messi, he respondido, quizás, a esta Argentina le falta el líder, le falta que Leo Messi juegue más o menos, más o menos a su nivel. Bueno, vámonos a la estadística, ya sabéis que me encanta hacer un pequeño repaso rápido en la estadística, porque en este partido hay notas curiosas. Por ejemplo, obviamente, en tiros a puerta, Argentina se ha salido 17 tiros a puerta, 7 entre los 3 palos, Venezuela 6 disparos y solamente 1 entre los 3 palos. Y ahí, pues, obviamente, se ve la diferencia. Y aquello que estábamos diciendo antes, que a Venezuela le falta esa pizca de llegada, esa decisión final, ¿verdad? Ese talento, quizás. El dato más curioso es la posesión, porque en el principio del partido, en esos primeros compases, Argentina era el único combinado sobre el césped de Maracaná. Pero Venezuela dio la vuelta al concepto este y se quedó con un 60% de la posesión a lo largo de todo el partido, pero un 40% de Argentina. Dio muchos más pases, 136 pases más de Venezuela. Un acierto superior también, faltas muy parecidas. Tarjetas amarillas, 4 para Venezuela y 2 para Argentina. Y saques de esquina, 8 para Venezuela y 7 para Argentina. Es decir, la única diferencia en la que ha sido superior a Argentina es en los disparos a puertas, en los que ha lanzado 3 veces más y, por lo tanto, ha generado muchas más ocasiones y de ahí esos 2 goles. De hecho, Venezuela, solo un disparo entre los 3 palos, así es muy difícil poder batir a un gran portero como es Armani, que ya lo ha demostrado a lo largo de su carrera con River. Compañeros, compañeras, lo vamos a dejar aquí. Espero vuestros comentarios. Os recuerdo, la cuenta de Instagram de Planeta Deporte es Planeta Deporte 365. La estamos activando. Me encanta porque ya tenemos bastantes seguidores. No muchos, tampoco venga 2000. No, aquí va, aquí va, muchos menos. Pero está empezando a ver la luz y hace ilusión. Así que gracias, compañeros, compañeras. Hasta luego, chao.